Trama Pacto por la Democracia impidió Peña Gómez fuera presidente. Fausto Herrera Catalino, dirigente del Partido Revolucionario Moderno, PRM, afirmó este jueves que el Pacto por la Democracia se convirtió en la trama contra José Francisco Peña Gómez para que éste no llegara al poder. El dirigente del PRM, al dictar la conferencia titulada Vida, obra y estrategia de Peña Gómez, en acto conmemorativo al fenecido líder, organizada por la Fundación Fijopec, en el auditorio del Ministerio de Obras Públicas. Sostuvo que Peña fue un perseguido de las injusticias. Existe la versión de que en el Palacio Nacional y antes de la firma del pacto, un influyente funcionario informó al licenciado Atuay de Camps de que el porcentaje estaba modificado para impedir el triunfo del doctor Peña Gómez en las próximas elecciones. No obstante, el doctor Peña Gómez firmó dicho acuerdo que evitó una guerra cívico-militar y posibilitó la institucionalidad del país, afirmó en su disertación Herrera Catalino. Explicó que la grave crisis política del momento obligó a la firma del Pacto por la Democracia, en el cual se acordó la no-reelección presidencial, la doble vuelta electoral y se convocó a elecciones anticipadas en un periodo de dos años. Sin embargo, agregó, dicho pacto era una trama desde la sombra del reformismo y la cúpula del PLD al alterar de forma perversa el texto del acuerdo y poner la traba del 50% más un voto para ganar las elecciones. Según el relato del dirigente perremista, Fausto Herrera Catalino, el líder socialdemócrata trillo un camino de espinas en su lucha por llegar a la presidencia de la República y convertir en realidad el sueño de un socialismo en libertad. En su conferencia en honor a la memoria del líder de masas, Herrera Catalino recordó que Peña Gómez en 1990 participó en las elecciones generales como candidato presidencial con un PRD dividido, obtuvo el 24% de las votaciones, quedó en tercer lugar.